hola 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 amigos amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un vídeo que seguramente les va a parecer extraño que yo lo esté trayendo al canal después de cierto haberle estado tirando tanta tanta shit cierto a este juego que es expedition the mud runner game bueno en realidad nunca le tiré tanta shit sinceramente sino que manifesté siempre que no era de mí de mi agrado el juego porque se alejaba bastante de lo que es el no runner que es cierto el transporte de carga y una infinidad de cosas que este juego no tiene pero gracias a ustedes gracias a su apoyo a sus constantes visualizaciones like y todo el apoyo que me han dado desde que comenzamos este mes tuve un pago de youtube y quería invertir en algo el dinero y resultó ser que el día de hoy llegó la season 1 de este juego de expedition entonces me fui a la tienda de playstation y me pude percatar que en la versión que es la más completa se podría decir que es en la versión les digo el tiro no es ultimate creo que tiene otro nombre a ver no quiero errarle voy a comentar el tiro porque está en oferta en playstation por eso lo compré denme un minuto el tiro el tiro el letivo el tiro el letivo como se llama no lo encuentro yo compré la edición supreme supreme edition que incluye el juego cierto base el cotco canyon el año 1 y el pioner pack cierto que incluye tres vehículos entre ellos la low star el step Meyer este 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 el step este 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 creo que, bueno, creo que todos lo conocerán, aquí está, es el Step 310, 310e SE, el Dawn 71 SE y el Lowstar 1700 SE y el Actions SE, que son como las versiones mejoradas de todos esos vehículos, ya repetidos de SnowRunner, y el Costco Canyon, que es una SUV 4x4, parecía que es una Mahindra, y como les decía, la Season 1, que se llama Cave Odyssey, que incluye tres vehículos más nuevos, incluyó el conocido Step Crocodile, y dos vehículos más, así que lo compré, más cansó el dinero, porque como estaba en oferta, aparte tenía, con esto de Playstation Stars, tenía 5 dólares ahí, en la recámara, para poder comprar un juego, así que, aproveché todo lo que pude, de ahorrar dinero, y pude comprar este juego, así que, eh, desde el día de hoy, lo van a ver, y más que nada, me dio la, la, la tentación por comprarlo, para poder hacer cooperativo con ustedes, no sé si se estará, también, a todo esto escuchando bien, no, todavía tengo que regular los volúmenes, para ver si, si se ve bien, se escucha bien, todo, así que, aquí estamos, tratando de aprender un poco, porque el juego no es, igual que el no-run, tiene muchos controles distintos, todo lo, lo que es los botones, eh, tiene manejo muy diferente a lo que es el no-run, así que me estoy acostumbrando a la jugabilidad, pero, eh, bueno, de principio, obviamente, nunca me va a convencer tanto como lo es, el no-run, porque, como les decía al principio, es un juego que es muy distinto, pero, eh, seamos sinceros, tampoco está tan mal, así que, eh, el fin de semana, no sé si el sábado o el domingo, voy a hacer, eh, algo distinto, algo entretenido, voy a hacer un, un cooperativo, con los amigos, ya que, a todo esto, con la actualización que yo hoy día del juego, que incluye, cierto, el año, la season 1, eh, incluyeron el cooperativo, porque este juego no tenía cooperativo, así que ahora, si lo tiene, así que, bien, bien por ese lado, eh, ahora, como ven, estoy tratando de hacer un contrato, ya hice el tutorial, y ahora estoy haciendo un contrato, que hay que visitar dos puntos, ya visite el primero, pero me queda este, que está acá arriba, así que estoy viendo, aprendiendo, aprendiendo a tratar de, de llegar allá, a ver, creo que por aquí puede que, que lleguemos, porque estoy viendo que acá tiene una subida, entonces tendría que llegar, voy a pasar por aquí, tendría que pasar por esta orilla, subir hasta acá, y ahí podría llegar, esa ruta vamos a hacer, lo que más me, me ha gustado al momento, del juego, eh, el tema gráfico se ve súper bien, y, eh, lo, las mejoras que se le pueden hacer a los vehículos son bastante atractivas, se ven bien, bien bonitos, algo, transformer alguno, por ejemplo, estaba viendo la, la Lowstar SE, que es la que incluye, el, Pioneer Pack, y, la verdad que es bien, bien distinta a lo que es el vehículo, del No Runner, aunque este juego, igual trae la, la Lowstar original, pero, como les digo, la SE es muy distinta, así que, bien, bien por esa parte, eh, espero sea de su agrado ver este juego aquí en el canal, eh, por ahí estoy viendo que el amigo, Chelito, que es un amigo que estuvo jugando con nosotros, y está en cooperativo en Amur, también se compró el juego, así que, ahí está invitado Chelito para que hagamos un cooperativo fin de semana, y para quienes tengan también este juego, vamos a, a hacer algo entretenido ahí, para avanzar en este juego, ya que no es como lo mismo que el No Runner, entonces, se presta más para lo que es el cooperativo, así que, eh, ahí vamos a estar haciendo algo bien entretenido, como les decía, y, dale con chocar los árboles, vamos a llegar allí, aquí está la base 1, hay otra base más, en este que es el primer mapa, eh, déjenme ver si puedo ver aquí, en la biblioteca de contenido, eh, este no lo compré, porque es solamente una pintura para el Don 71, y la verdad es que no, no tiene mucha, eh, mucho interés para mí comprarlo, pero ahí como ven, tengo la Season 1, el año 1, así que todas las Season que vengan, voy a poder descargarla, tengo el Pioneer Pack, que ahí están los vehículos, y el Codco Canyon, que es este SUV, eh, bien cuadradito, bonito, así que ahí lo vamos a estar utilizando, eh, más adelante. Estuve hablando con Efren, mi gran amigo Efren, que le aprovecho a mandar un saludo, así que le estuve pidiendo algún consejo ahí, y, al final después ya me decidí a comprarlo, porque él tenía también ahí en mente comprar, eh, el nuevo Traising World 5, a mí, eh, no me gustan bastante los trenes, así que tengo la intención igual de comprarlo, igual lo voy a comprar, esa es la verdad, pero, eh, estaba ahí en la duda si compraba ese o este primero, así que, eh, finalmente me decante por, por Expedition, y bueno, seguimos sumando estos juegos de, de Saber, y Focus, después ya el próximo año vamos a comprar, el Robocraft, y vamos a tener la, la trilogía última, ahí, completa. Eh, como saben, estos juegos, ninguno interfiere con el otro, son distintos grupos de trabajo, como nos indicaron la agencia de, desarrollar estos juegos, así que, no tienen ninguna, interferencia uno con otro, no, aquí me huele, me huele a Volcaura, así que, mejor voy a otro reto, se ve, estoy jugando con mando, no, no me tienta mucho, que digamos, jugar con volante este juego, porque no, 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 creo que sea muy cómodo, eh, yo creo que, con mando es la mejor alternativa, para jugar este juego, por la cantidad de movimientos que hay que hacer con el volante, el joystick es mucho más, más cómodo. Así que eso, ahí déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan, eh, de que traiga este juego, eh, yo sé que muchos van a decirme que yo lo, eh, lo despreciaba un poquito, pero, finalmente está aquí, y eso es lo importante, yo sé que a varios les gusta también, así que, eh, espero que sea un aporte para el canal, y esperemos también que los cooperativos sean bien entretenidos, y la pasemos bien, que es lo, lo principal, y llegamos al punto, este es el último del contrato, ahí está, dice que bien, el camino hacia estos paisajes no ha sido, no ha sido fácil, pero lo ha transitado con soltura, ha merecido la pena por las vistas, 1600 dólares, y ganamos unas pegatinas exteriores, ahora, eh, también estoy aprendiendo harto como tengo que recogerlo a los talleres, que en este caso es este, tenemos la respuesta avanzada este, y, en la base de operaciones de campo, a ver si puedo entrar, no sé si puedo entrar así, no, no puedo, entonces, quería mostrarle en realidad algo, pero, voy a ir hasta allá, a ver si es que puedo entrar al taller, si estoy haciendo algo malo, igual déjenme leer los comentarios, toda la ayuda que me den, va a ser bien recibida, porque, como les digo, estoy recién tratando de entenderlo, porque tiene muchos manejos distintos, los, lo que son los, los controles, no son los mismos, tiene, tiene dos, dos tipos, el frame me dijo que uno se parecía al del no-run, y claro, tiene algunas, opciones parecidas, pero, igual sigue siendo muy distinto, uy, 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 así que, finalmente me quedé con lo, con la que trae, predeterminado el juego, porque, ya, creo que le estoy tomando un poquito la mano, vamos a ir a ver si puedo entrar al taller, porque quiero mostrarle los vehículos, por aquí, no, no, es por aquí, por acá, estos primeros episodios voy a dar la hora, pero, fuerte, pero, más adelante ya voy a agarrarle el ritmo, seguramente, voy a poder, jugar más, más fluido, y que se note un poquito de experiencia, aquí está la base, parece que estas zonas son para construir, distintos, eh, distintos puntos de interés de la base, a ver, no sé cómo porquería entrar al taller, a ver, puesto que avanzada, aquí debería ser, pero no me deja, no me deja entrar, detalle, detalle, no me cambio la hora, base de operaciones, recuperación, ahí se recupera, pero no puedo entrar, a ver, no sé, la verdad, la verdad que no, me tiene ahí algunas cosas que tengo que aprender todavía, quería, quería mostrarles los vehículos, pero, no puedo entrar, no sé cómo entrar, a ver, ahí está la cámara interior, se ve, bien bonito, los vehículos por dentro, el chofer es distinto, así que, bueno, eh, no sé qué más decirles, esperar que le haya gustado, que traiga este juego al canal, eh, por lo menos siendo, de la familia del no runner, también, eh, debería ser, y es, se ve, por lo que se ve, se ve bien, así que, eso, espero les guste, y, lo espero, el fin de semana, ahí les voy a estar comunicando por Discord, y por el, eh, por el muro del canal, eh, en qué horario, y cuál de los dos días voy a hacer, ese, cooperativo en este juego, para que, pasemos un rato agradable, y conversemos también, sobre el juego, a ver si también me pueden ayudar ahí, a, a entenderlo un poquito más, y, eso, un gran abrazo amigos, y nos vemos en la próxima, chau chau. chau 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 ch